Buenas tardes, soy Maya Sáenz con KMTV. Hoy es viernes 15 de mayo y estas son sus noticias más recientes sobre el coronavirus en nuestra área. Por última revisión, hoy en la tarde hay 9,075 casos confirmados del virus en Nebraska y 107 muertes reportadas, mientras en Iowa hay 13,289 casos confirmados con 261 muertes. En una conferencia de prensa el viernes, oficiales de la ciudad de Omaha dijeron que en el condado Douglas se han hecho más de 13,000 pruebas de COVID-19. Un 15% de esos casos son positivos, con un total de 2,088 casos. De esos, más de 1,000 casos son relacionados a procesadoras de comida. La alcaldesa de Omaha también dijo que empezarán haciéndole pruebas al Departamento de Policía de Omaha, ya que algunos oficiales salieron positivos con el virus. Ahora el gobernador Pete Ricketts dio más información sobre deportes que pueden jugar ahora durante la pandemia a los jóvenes. Ricketts dice que por el momento solo softball y baseball son permitidos y solo equipos de niños y adolescentes pueden jugar. Prácticas y juegos de los dos deportes podrán empezar en junio con varias restricciones. Deportes de adultos o de colegio no son permitidos todavía. Y el Departamento de Bomberos de Omaha está ofreciendo una celebración de cumpleaños para niños en el sur de Omaha durante la pandemia. Como ahorita no pueden haber reuniones o celebraciones de 10 personas o más. Si familias tienen un niño o niña que cumpleaños en mayo, contacte al Departamento y ellos mandarán a un grupo de bomberos a que entregue un regalo a su casa. El número del departamento es 402-444-3560. Y recuerde que la mejor práctica para evitar el contagio del virus es lavarse las manos por lo menos 20 segundos, mantener una distancia de por lo menos 6 pies con otras personas y no salir de su casa si no es necesario. Y si se siente mal o tiene fiebre o tos, por favor contacte a su médico. Esto ha sido su nota sobre el coronavirus del día. Pero es que se siente mal o tiene fiebre o tos, pero es que se siente mal o tiene fiebre o tos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!